Hola, me llamo David Saumis, soy geógrafo y estoy en el Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Tengo una relación más grande con la ANE porque estuve en la primera reunión de Barcelona en el año 2009, con desgracia he podido venir en pocas ocasiones. Yo trabajo básicamente en temas de agua urbana en el área de Barcelona, en el área de España y sobre todo me interesan, dentro del campo del agua me interesan temas de recursos alternativos como la vallulia, la desalación y me interesan también temas de acceso, temas de control, de gestión, de gobernanza, de política y de ecología política del agua. Entonces, en el campo de esta reunión participé en una visión redonda en el día y mi participación se centró en el proceso de municipalización de los servicios de saneamiento, perdón, del suministro de saneamiento en Barcelona, en el área de la República de Barcelona. Actualmente en Barcelona hay una discusión sobre la posibilidad de municipalizar el servicio que se haya en manos privadas desde hace 150 años, por lo tanto hay una tradición prácticamente secular en este fenómeno, pero el actual equipo que gobierna, la coalición que gobierna el Ayuntamiento de Barcelona, que es una coalición que se llama Barcelona en Común, tiene en su momento electoral la de municipalización del servicio de agua y, por tanto, ha planteado esta cuestión en el Pleno, en esta coalición de nuevas elecciones en el año 2015, planteó el tema del año 2016, el problema es que no tiene una caería suficiente para poder tirar adelante este proceso que, como sabrán, también se ha dado en otras ciudades europeas, en muchas ciudades francesas, por ejemplo, en París, sobre Noruega, en ciudades alemanes como Berlín y en muchas ciudades del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo planteé en esta redonda fue un poco las dificultades que en el caso de Barcelona había para llegar a causa del proceso, ¿no? Hay dificultades que se plantean por la falta de apoyos políticos, dificultades que se plantean por la sominez, he de decirlo así, y el servicio que funciona razonablemente bien en manos privadas y que cuenta con una tradición ya muy importante y también, evidentemente, por el gran peso económico, social y político de la empresa que gestiona en estos momentos del servicio, que no es una empresa financiada estrictamente, es un partenariado, un único privado, el que tiene como ámbito el conjunto de varias metropolitanas, no solamente la sala de Barcelona, lo que añado mayor probabilidad al tema, y que, en definitiva, lo que se está planteando es el intento de llevar a cabo un proceso de comunicación bastante complejo, ¿no? Entonces, además, ese dio parte de un tema que me parece capital importante para mí, quizá a veces más importante que si una empresa de servicios de agua es privada, pública o mixta, lo que para mí es muy importante es el papel del regulador, ¿no? El poder público, la institución pública, en este caso, claramente pública, del Estado, que tiene que velar un poco a que este servicio sea lo más eficiente, equitativo, transparente y cercano al ciudadano posible, ¿no? Para mí, un gran problema de las empresas privadas es que las empresas privadas se deben a sus accionistas, que son muy pocos, cuando en el campo de la base de la mayoría me verá un conflicto de la ciudadanía, ¿no? Y encuentro que este regulador, este poder público que debería controlar el funcionamiento de la empresa, pues no está ejerciendo su función, creo yo, en el caso de Barcelona, que es una bocadrera, ¿no? Y, sobre todo, la cuestión de la transparencia, me parece muy importante que las empresas sean transparentes, que los datos que se denegan sean accesibles, que la gestión sea lo más abierta posible y que, en definitiva, desde la sociedad, a través de estas agencias públicas de control de las empresas administradoras, pues podamos tener una gestión equitativa, eficiente y también, digamos, transparente, con acceso a la información, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es un poco lo que planteé, y en eso, repito, que quiero ir más allá de la dinámica así de empresas públicas, de empresas privadas o empresas mixtas, lo que necesitamos es un, para mí, un buen regulador público, con experiencia, con capacidad técnica, con capacidad de gestión, y que intervenga un poco, llegando a donde las empresas, sobre todo si son privadas, nunca van a negar consumo de gestión, y en el caso de Barcelona, yo creo que el regulador público, sean los ayuntamientos, o sea, en el caso de la Comunidad, o 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 el caso de la Comunidad del Agua, pues hay una competencia rara, y creo que ya es estatal, y eso es de los casos, para conseguir esta gobernanza pública del sistema. Bien, en definitiva, esto es lo que quería hablar, y muchísimas gracias por esta oportunidad por expresar.